Hola ubicados, después de tanto, ayer pasó el eclipse. ¿Lo pudieron ver? Comenten. Esto va a ser rápido, porque además del eclipse, pasaron muchos fenómenos únicos e increíbles, que no suelen pasar a causa del eclipse. Comentame cuál de estos viste. 1. Las pequeñas sombras de los comiste, y las sombras de, por ejemplo, las hojas de los árboles, se tornaron en una réplica del eclipse. Había medias luras, digo, medios soles, por todos lados. Y esto pasó en todas las zonas donde ocurrió el eclipse, excepto, por supuesto, en Buenos Aires, que estuvo todo nublado. Igual acá, se vio algo. 2. Durante el eclipse, pesamos menos y fuimos un poquitito más altos. En resumen, y para no largarla, la tierra tiene gravedad, por eso saltamos y volvemos a la tierra. El sol tiene gravedad, y la luna también. Todo el tiempo, la gravedad del sol nos chupa un poquito para arriba. Cuando fue el eclipse, estaba el sol y la luna perfectamente alineados. Entonces, la gravedad del sol y la gravedad de la tierra se fusionaron, y nos levantaron un poquito del suelo, lo que significa que pesamos un poquitito menos. Fueron apenas 40 gramos, pero es interesante. Y también, por lo mismo, unos milímetros más altos. Y también la corteza de la tierra tuvo un aumento leve en un área de mil kilómetros, por donde pasaba la luna. 3. Hubo bandas de sombras. Extrañas sombras que ondulaban sobre la superficie. Aparecían y desaparecían rápidamente, algo así como un minuto, y fueron producidas por los últimos rayos de luz, de sol, en contacto con la atmósfera. 4. Normalmente en hacerse de noche, desde que el sol está arriba de todo, ponele que sea, no sé, 8 horas, 7 horas, que tarda en hacerse de noche. En el eclipse, esto pasa en apenas hora y media, sobre todo justo cuando se tapa el sol, lo que hace que no solamente se haga de noche, muy rápido, sino que también la temperatura bajó muy rápido. 5. Los animales entraron en confusión. Algunos veían el eclipse porque sí, a los animales también les llama la atención qué carajo te está pasando, y otros hacían sus rituales nocturnos, en plena tarde. Incluso cuando terminó el eclipse y volvió salir el sol, algunos comenzaron sus rituales de nuevo día, por ejemplo, vallos cagareando. 6. En pleno día cuando estuvo tapado el sol, se pudo ver, además de obviamente muchas estrellas, las de siempre, no, pero de día, también a Mercurio, Marte y Venus, a simple vista. Ocurrió el anillo de diamante, que es básicamente eso que vemos ahí, que es parecido a un anillo de diamante. 8. También en el momento que estaba todo el sol tapado, se pudieron ver los salpicones del sol, o sea, las prominencias solares, y la corona, que eso, que es ahí casi impensadamente enorme. Siempre está ahí, pero no lo vemos, por todo el brillo del sol. 9. Estuvimos todos al tanto en Instagram. Récord en visitas en las historias. Estábamos todos ahí al tanto viendo qué pasaba. Yo estaba explicando, respondiendo a dudas. Estuvo todo muy bueno, muy interesante. La verdad que chicos, la pasé muy bien. Quiero seguir haciendo dinámicas así, porque todos sacamos un lindo momento. Un montón me pasaron fotos y videos que las compartí en historias. Así que, si donde vos estabas, estuvo nublado y no sabía nada, podés ir a ver la experiencia en mi Instagram. 10. Las personas que viajaron en avión pudieron ver la sombra del eclipse atravesando la Tierra. 11. Y esta está muy interesante. Fueron 100 años de demostrada la teoría de Einstein gracias a un eclipse. En resumen, Albertito decía que los puntos con mucha gravedad curvan el espacio. Y por supuesto, la luz que viaja por el espacio. El sol tiene mucha gravedad. Entonces se pensó que para comprobar esto, se podían ver las estrellas que estaban cerca del sol. Y teóricamente, como el sol debería curvar el espacio y la luz, nosotros veríamos unas estrellas en lugares donde en realidad no le corresponden. A causa de que su luz fue curvada por el sol. Bueno, esta era la idea. El tema es que, por supuesto, no se pueden ver las estrellas que están en nuestra visual cerquita del sol. Porque el brillo del sol es tremendo. Entonces lo que se hizo fue aprovechar un eclipse de hace 100 años para ver si esto pasaba. Y efectivamente, compararon la posición de las estrellas que estaban cerca del sol en el eclipse con la posición de esas mismas estrellas en otro momento en el que el sol estaba por otro lado. Y efectivamente, cuando estaban cerca del sol, sufrían de la curvatura, espacio-tiempo que generaba la gravedad del sol. El eclipse sirvió para confirmar la teoría de Einstein. Doce. Si, porque me olvidé que esto era un top. Aterció en todas direcciones. Claro, por supuesto, si estuviste debajo del eclipse y en un lugar donde tenías un horizonte, en todas direcciones. Trece. Se pudieron ver las perlas de Bale, que básicamente son esos puntos brillantes. Estos se ven cuando los últimos rayos de luz pasan a través de las montañas y cráteres de la luna. Catorce. Si en algún rinconcito de todo este nublado día, igual sé que, por ejemplo, en Córdoba y en Chile estuvo despejado, llovía, se despejaba y salía el eclipse, se podía ver en la corona del sol como si fuera una especie de arcoiris. Quince. Los lugares donde mejor se vio el eclipse tuvieron muchísimo turismo. De hecho, nuestro móvil en San Juan pasó fotos y videos de todo el evento. Lo subí a Instagram. Y ahora van a ver lo más importante que es... Bueno, mírenlo con sus propios ojos. Esa hermosura del paisaje. Dieciséis. No conseguiste los anteojos ni el vidrio del soldador catorce. Esfuércense en conseguir el vidrio catorce o los anteojos puestos por el mercado libre. Y si no, bueno, van a tener que ver con esa porquería. Diecisiete. En plena tarde se hizo de noche durante dos minutos. Diez minutos de día, así que supongo que se ve el eclipse. La verdad que no sé. Dieciocho. Esto produjo menos vientos. Las centrales de electricidad eólica produjeron, claramente, menos energía. Diecinueve. A causa de que se tapó todo el sol, se pudieron hacer experimentos en otros momentos imposibles. Sobre la composición del sol, nuestra atmósfera y un par de cosas más. Veinte. A toda esa gente que decidió no hacerme caso, le agarró dolor de cabeza y de ojos. Como se puede ver en este momento, justo, justito después del eclipse, muchísima gente buscaba en Google me duelen los ojos. También varios eucilistas dijeron que varias personas fueron justamente por el eclipse. Y las cámaras que se quedaron demasiado tiempo viendo al sol tuvieron problemas. veintiuno. Con todo esto del eclipse subimos más de veinte mil suscriptores, más de dos millones de reproducciones y entramos al top de showtuber de más suscriptores ganados en Argentina. Primero al puesto siete y ayer al puesto dos. Casi, casi, casi al puesto uno. Gracias por todo su guante, chicos. Se los quiere. Veintidós. Las personas que estaban en lugares altos pudieron ver cómo avanzaba lenta y rápidamente la sombra de la luna. Como si fuera un avión. Veintitrés. Hubieron sombras más definidas. Al irse tapando el sol, los rayos del sol, los rayos de luz, eran cada vez menos. Entonces había menos luz rebotando por todos lados, lo que hacía justamente sombras más definidas. Veinticuatro. El video de sobrevivir solos sobre cómo ver el eclipse fue el primero del canal en llegar a 60 mil reproducciones. Y también ganamos muchísimos suscriptores. Bienvenidos. Si no sabes de qué hablo, anda a chosmiar, suscríbete y activa la campanita. El único canal de todo YouTube de la sobrevivencia vareña. Pueden ir a pedir videos, le doy corazones. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Veinticinco. En la totalidad del eclipse también se pudieron ver filamentos formados por columnas de hidrógeno emergiendo del sol. Veintiséis. Hace un montón de videos que no te recuerdo que tenemos la serie Protocolos del Fin del Mundo donde enseñamos los protocolos reales en caso de Chernobyl, Apocalipsis Zombi, Fin del Agua, Asteroide, extraterrestres y otros más. Link allá arriba. Veintisiete. Espero que hayan disfrutado vivir esta experiencia juntos. Si sos nuevo, suscríbete, activa la campanita y comparte el video. Ah, chicos, tengo un grupo de Discord. Lo estamos preparando. Pronto voy a liberar el link. Ahora sí, no te olvides que usted está aquí. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. Gracias.